Parse, y literalmente, weón, ahorita estamos en medio de una polémica estúpida Obviamente es una polémica estúpida Ayer cogí y dije que Magix y Pelicanjer habían hablado mierda de mí Ustedes han visto, weón, que uno caga y cuando usted caga el bollo siempre sale a flote O sea, el bollo no se hunde Eso pasó literalmente después de yo haber dicho eso, weón Cuando yo dije, hey, Magix y Pelicanjer hablaron mierda de mí Lo voy a sacar de mis proyectos, etcétera, etcétera Pero en ningún momento, weón, les tiré mierda ¿Por qué? Porque esos maricas, en alguna parte de mi vida Fueron amigos míos En alguna parte de mi vida, yo los quise Si yo cojo y llego y hablo mierda de esos maricas Como están hablando casi todos de Valeria, de Magix y etcétera Estás siendo muy feca tú también, weón Esas cosas no se hacen de esa manera No es de tomarse mal, weón Es que hay un límite perro que está pasando la... O sea, estos son problemas que pasan normalmente, weón Créalas, son problemas que suceden y que pasan normalmente en grupos de amigos Es más, les voy a decir algo Lo más seguro es que en su grupo de amigos haya un marica que hable de usted Mientras usted no esté y es casi 99% seguro que eso suceda Eso se ve demasiadas veces, eso es algo muy normal A mí, una vieja hace mucho tiempo en el colegio me tenía la re rabia Y yo no sabía por qué Y al final me di cuenta que era que la vieja estaba enamorada de mí Y el amigo mío le habló mierda a ella Y ella ya no se quedó enamorada de mí, sino que me cogió rabia Y yo nunca me enteré de eso hasta que pasó mucho tiempo Y son cosas que suceden, son cosas que pasan, weón Yo aquí, weón, la doy Lo de Pelicanjer, una excelente, weón Lo que hizo Pelicanjer es excelente El marica cogió, me escribió ¿Quieres hablar conmigo? Yo no quiero hablar con el marica Pues yo le dije que no Pero, weón, hizo las cosas bien ¿Me entienden? Tomó las cosas bien Lo de Magis está... Está mal Porque yo sé que Magis sí habló de mí No solo por el lado de Valeria, sino por otros lados también Y voy a evitar meter más personas, weón, en esta vuelta Porque no quiero Y otra estupidez Yo a J.Cole, weón, lo quiero mucho, weón Ese marica ha estado conmigo desde hace mucho tiempo Pero J.Cole no tiene por qué entrar a insultar a Valeria Ese marica se ve muy poco hombre haciendo eso, weón Entrar a insultar a una mujer por un chat Se ve mal Se ve muy mal, weón Sin siquiera saber cómo han pasado las cosas Porque yo en serio sí sé cómo son las vueltas Y no estoy hablando solo del lado de Valeria Entiendan, weón, que Empezando porque a Magis yo la conocí A mí Magis me había escrito hace mucho tiempo Porque los amigos de ella me tenían rabia Y me había escrito para que yo la invitara a un section Y que me chupara fama Ese fue el primer día que a mí me escribió Magis Y aún así, weón La adopte en mi familia Porque para mí lo que yo tengo es una familia Ya me he enterado de varias cosas Que vengo enterándome desde así como de a poquito Y yo simplemente la dejo pasar, weón Porque como digo, parce, yo entiendo, weón Es más, yo entiendo también Que haya una reunión de amigos Y que en la reunión de amigos, weón Varios amigos puedan hablar de mí Póngasen a pensar Yo cogí y dije Peli y Magis hablaron mierda de mí Y la mitad de los comentarios que veo Es, weón, es un agrandado O sea, a lo que voy es que Están esperando cualquier momento Cualquier cosa Para tirarme mierda a mí Entonces yo ya estoy acostumbrado, weón Yo ya estoy acostumbrado A que hasta mis propios amigos Me tiren mierda, weón Porque quizás, pana No sé, de pronto estoy creciendo De pronto lo está invadiendo Rabia, envidia Sí, a mí me tiran siempre con lo mismo En realidad a mí siempre me tiran con lo mismo Pues es que yo estoy acostumbrado a eso Yo la verdad estoy acostumbrado a eso Y es estúpido, perro A mí me parece tan estúpido Que coja Magis Y publique conversaciones de Valeria ¿Cómo Magis va a subir una foto Que le envió Valeria llorando a ella? Parce, uno para enviarle una foto Llorando a una persona A lo bien, a lo bien Tiene que es Tiene que querer a la persona A la que le envía la foto Sea como sea Tiene que quererla Es decente, weón O sea Es como que es lógico Usted no filtrar eso, weón Pana, es que lo que pasa en privado Se queda en privado Lo que ellas estaban hablando en chat No tiene nada que ver Con lo que estaban hablando Hablando abiertamente entre amigos Usted coja Y busque su celular Y metas en conversaciones Más de uno, weón Se queda sin amigos Más de uno Se queda hasta sin familia Porque yo en mensajes Le he hablado también a mi prima Y le digo No, es que mi abuela Si es una piro Hijo de puta ¿Cómo no me va a prestar plata? Uno ahí dice cosas En privado Porque es que eso es privado, perro Eso nunca se filtra Usted no puede pretender Con una captura de algo Que tú hablas en Whatsapp Escudarte Eso es muy diferente A lo que se habló En un grupo de amigos Y obviamente Weón con Valeria Diferente Es que es tan estúpido Valeria Valeria yo creo que es la persona Que más mierda Ha hablado de mí Pero marica Yo soy muy idiota Donde yo no entienda el por qué Yo estuve con Valeria Y mientras estuve con Valeria Y Valeria seguía enamorada de mí Yo ya estaba haciendo mi vida Y estuve con otra mujer ¿Qué va a ser la reacción de Valeria? No, ese hijo de puta Es un perro malparido ¿Cómo se va a pichar Esa otra vieja? Y yo lo entiendo ¿Y ustedes creen que por eso Yo le voy a decir que es una falsa? Obviamente no papi Es que ¿Cuántos años tenemos? Obviamente es que yo soy el ex Lo dije en Street Lo dije ahorita Dije No se publican capturas de Whatsapp Eso no se hace Eso nunca se hace Estás faltándole respeto Weón Eso nunca se hace En ningún momento Y la gente es que Yo sí vi como mostraste Las capturas de la De la conversación con Valengé Pero yo ni soy amigo de Valengé O sea ¿Cómo comparan eso? Estamos hablando de que Estás mostrando algo de una amistad Son amigos weón Yo muestro Porque yo a esa vieja no me importa O comparaban con lo que yo mostré De José Sin Límites O sea literalmente Yo no soy amigo de ellos Weón Lo que yo me enteré aquí Parce que aprovechemos esto Piden que es que las peleas Siempre van para algo bueno weón Yo sé que después de esto Y después de lo que acaba de suceder Cuando estén en un grupo de amigos Una persona se lo va a dudar Va a decir ¿Será que hablo mierda de este malo? No, no Mejor no voy a hablar mierda Ellos ya aprendieron la lección Eso es bueno Porque ya saben que esas cosas no se hacen Y los que estamos aquí Aprendimos también Todos en algún momento Llegamos a hablar mierda de otra persona A mí lo que me duele weón En realidad Es que hablen mierda de mí O hablen de mí Cuando yo en serio Les he dado la mano De una mano No, les he dado el brazo completo perro Entonces ahí es cuando yo digo Marica en realidad Eso a mí me duele weón Deberías cortar conexión con Valeria También ella está mal Y sigues teniendo conexión con ella Nunca va a poder superarte Weón es que A ver Obviamente pues Marica Valeria Está aquí en Medellín Es inevitable weón Que nosotros no tengamos contratos juntos Y etcétera Pero hay O sea nosotros vamos ahí O sea la verdad No es como que mantengamos juntos Ni nada Simplemente tenemos conexión Hablamos Pero tampoco creo que sea necesario eso weón Que nadie vaya a insultar a nadie Es que no hay que insultar a nadie weón Simplemente parce Aquí hay un problema muy grande Y el problema más grande Es de las personas Que no están aceptando El error que cometieron Vean Yo les estoy asegurando Y se los juro por mi vida weón Que Magis ha hablado mierda de mí Y ella no puede tratar De ocultar eso Mostrando capturas con Valeria Eso no va a tapar Lo que ella ya hizo Lo que está haciendo ella Es hacer quedar mal a Valeria Para ella quedar bien No eso no va a cambiar Absolutamente nada De lo que vos dijiste Eso es lo que no han tratado Lo que no han entendido Yo conozco a Magis Y ya me habían llegado Varias cosas Sino que yo no soy una persona Que me altero Yo simplemente dejo Que todo fluya Ya cuando Valeria cogió Me dijo Tintin Yo le dije Ya yo ya había escuchado Varias cositas de ella La verdad ni me sorprende Así me acuerdo Que esa fue la respuesta Que yo le dije a Valeria Esas cosas weón La verdad no se hacen No se hacen para nada Vean La comunidad de nosotros En realidad es una comunidad Que apenas está empezando Es una comunidad Que apenas está creciendo Es lamentable marica Y es triste Que en esta comunidad weón De pronto haya envidia Haya Haya rabia entre ellos De pronto Eso es una gonorrea weón Esto tomémoslo como un ejemplo No estoy enojado yo weón Que a mí fue el que me estaban Hablando de mí Ojalá que al menos con Peli Que si lo tomó bien Se puedan arreglar las cosas Obviamente eso ya es decisión suya Pero que pesar que Quebrante la comunidad Que quebrantar la comunidad weón Si la comunidad soy yo Mentiras No sean tontos No se enojen Después sacan click Huesco la agrandado Pero la verdad Para nada No vamos a decir cosas Vamos a caer A los callados No es momento De agrandarnos Dejemos la arrogancia En ese momento Entonces la gente Coge y dice La polémica Lo que sea Que estamos en polémica En realidad weón Literalmente Lo que yo estoy haciendo acá Es ayudarle a ellos Yo tengo en este momento 6600 viewers Peli prende Y va a tener 2000 Yo porque no sube viewers No entiendo Porque tengo los mismos viewers Que siempre tengo Es obvio Porque a mi esto No me sirve Pon culo No se pongan A hablar más De lo que deben Yo no soy agrandado Con nada Y si el día que me agrande Weón Espero agrandarme Con una persona Que si me pueda dar Beneficios Y prendo stream Cuando yo prendo stream Simplemente Va a jalar gente Porque pues yo entiendo Como funciona esto No mi manager Me está diciendo Que porque la cague tan feo Bien 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 Gracias por ver el video.